Nathalie Dio que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer? Ya no aguanto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Diermica Hoy cansado De vivir De vivir Sin las finanzas De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Nathalie Nathalie ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Nathalie ¿Qué será de ti? Nathalie No te importa ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Nathalie 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 Nathalie